hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo una nueva colección en este caso es una colección bastante esperada se trata de las acción cast de panini de la w de la w w la gris terminan que ya tuvimos el año pasado no sé si acuerdos acordaréis de esta colección y este año la han vuelto a sacar son las acción cars casi todas son cartas tipo plastic tipo plástica causa de plástico que hay que tener bastante cuidado con ellas y como os digo hoy os traigo el starter pack que ya sabéis que tiene un coste de 7 euros y contiene lo que es el archivador luego vienen cuatro sobres de cartas y nos pone dos cartas especiales que yo creo que van a ser cartas de ayamón que ahora pasaremos a ver y bueno enseñaros esta parte trasera también que pone aquí todas las superestrellas los grandes campeones de la w w y los nuevos talentos de la compañía están reunidos en esta colección a través de sus fichas podrás conocerlo todo acerca de las actuales superestrellas de la w w w sus datos sus técnicas sus rivales sus temas de entrada anécdotas y mucho más bueno pues aquí tenemos lo que es el starter que vamos a pasar a abrir como os digo un coste de siete euros luego el precio de los sobres es de un euro como ya sabéis de las car y empezamos abriendo este este sobre que está súper chulo yo lo utilizo luego para conservar lo que es la colección completa terminada por eso lo abro con tijeras y lo guardo bastante bien para luego conservar dentro lo que es el álbum y bueno vamos a bueno se han caído por aquí las las cartas especiales los sobres vamos a dar lo primero lo que es el álbum que tiene la portada que aparece igual en la bolsa y en la parte interior pues tenemos una chelix con todo el tipo de cartas como el año pasado tenemos cartas silver cartas gold o sea plata oro y luego las cartas diamond que son poquitas no sé si serán 5 ahora lo vemos en el listado o sea en los sobres y luego vemos aquí que en el check list al principio aparecen nueve cartas que pone www el logo que serán los logos de la w luego lo pasaremos a ver a ver que viene aquí para pedir las faltas que yo normalmente las pido por por internet pero tenéis aquí un papelito por si la queréis pedir por cartas como se hacía antiguamente que es lo de siempre en todas las colecciones de panini y vemos esta parte trasera que viene en todas las superestrellas grandes campeones la en equis de a la gloria de la mixta a la gloria en la mixta es como la liga inferior y luego tenemos aquí pues el contenido de la colección que son 115 cartas estándar como podéis ver que son cartas de pvc de plástico ahora pasaremos a ver luego hay 40 cartas silver también de tipo plástico 20 cartas gold o doradas o de oro y luego hay cinco cartas de allá no que son las cartas exclusivas más difíciles que ya son en tipo cartón como el año pasado y aquí tenemos pues un libro parece el último guerrero una vida para la eternidad la leyenda de un euro de un héroe de la wwe si es un libro homenaje de 160 páginas bueno pues esto es lo que sería el álbum el archivador que está bastante chulo vamos a ver lo que son los sobres que me parece que hay dos formatos nos han venido estos dos que yo creo que son los que hay hay dos formatos aquí con john cena y en este con no me acuerdo no me sé los persian algunos si me lo sé pero no me acuerdo del año pasado de los nombres bueno y sin más vamos a empezar a abrir lo que son estos cuatro sobres que vienen en lo que es la el starter pack y a ver las car como son este año yo ya las he visto porque ayer compré unos cuantos sobres ayer domingo lamento no poder haber subido vídeo pero que estuve bastante liado al final no lo puede subir y vamos a ir viendo como lo digo hay que tener mucho cuidado al ser tipo plástica y que tener cuidado porque pasándolas una por encima de la otra ya se rayan incluso hay muchas veces que incluso las que pides a panini ya vienen algo rayadas y vemos la primera es una carta gold para empezar bien esta apertura que se trata de ser rolling como vemos una carta o la acción el arquitecto de una nueva era pone luego es verdad que aquí viene detallado no sé si se puede apreciar pues viene un comentario sobre él un poquito mala tendría que enfocarlo pero bueno de cada personaje pues viene una pequeña reseña y en la parte trasera viene una imagen la firma en algunas cartas datos técnicos del luchador como la fecha de nacimiento el país de procedencia la altura el peso cuando debutó y si llegó a la final en este caso y me seré en pedigree poner número de la carta que hemos dicho 24 y como vemos las marcas de panini y de la w bueno pues vamos a ver más cara a ver qué tal están ahí tenemos a vader nadie sobrevivió a vader bomba vader igual pero carta firmada vamos a ver porque hay algunas el año pasado por lo menos que tenía por detrás lo que es otra información este es kurd hankins le pone frente a los hechos igual aparece por detrás lo mismo y esta es una carta que son novedad de este año yo creo que son como dibujos que es bright wyatt es como un logo que tiene y aquí vemos por detrás pues el logo de bright wyatt de no hay facebook para la nueva cara de lucha o algo así creo que es no sé cómo se traducirlo exactamente aquí tenemos aj style el fenómeno ha llegado igual aquí es un logo y su firma en este caso aparece también en su logo y bueno vamos a seguir abriendo una colección muy recomendable es verdad que es bastante fácil de terminarla ya que creo que son 180 cars por lo menos el año pasado vamos a ver este año en el listado exactamente igual 180 cars o sea que es bastante fácil terminarla habría algunas que seguramente salgan menos pero bueno aquí tenemos a les lager 100% hecho en estados unidos a ver si alguno por detrás aparece alguna cosa distinta aquí tenemos a lesa plis estás y ante viéndome luchar estás ya te perdón aquí está aquí otro dibujito que son la novedad de este año de mix uno de los personajes con una caricatura uno de los personajes con una caricatura un dibujo este es connor y la a veces se enfoca un poquillo ahora lo vuelvo a poner connor y aquí tenemos a daniel bryan el mejor manager posible lo que os digo la pena de esta colección o lo que a mí me gusta menos es que son tipo de plastic de pvc de plástico yo hubiera preferido hubieran sido de cartón quedaría bastante mejor se dañaría menos pero bueno está bastante bien hay que tener mucho cuidado sobre todo para cambiar porque es verdad que en esta colección que yo por ejemplo no suelo cambiar por el hecho de que normalmente no se conservan bien es decir la gente te las da súper rayadas y a mí me gustan como ya sabéis nuevas mira es componer el dedo y ya se pone ahí como la bueno pues aquí tenemos una silver action de John Cena tenemos mucha suerte esta mola mucho y aparece únicamente él debe ser igual de las primeras eso es la número 2 pues como veis son cartas que únicamente son personajes sabes y únicamente pues sale la foto no pone nada y esta es la número 2 son cartas silver aquí tenemos a Bobby y Rudy soy glorioso esta es Summer Ray luchar, luchar y luchar parece que todas son bastante son iguales por detrás aquí a Maris la luchadora más ultra peligrosa y Potalas salió el año pasado un gran luchador y vamos con el último sobre de estos 4 como os digo pues si te vienen 4 sobres son 4 euritos que valdrían y el archivador pues 3 eurillos más que pagamos porque son 7 euros el total de la starter pack y vamos con la última pues atención tenemos una carta silver action de Austin Aries muy chula creo que como el año pasado viene una especial en cada sobre o más o menos entra una especial por sobre aquí tenemos a Wesley Black Baile y no descansaré hasta ser la campeona esta es una luchadora de la NXT se me ha olvidado deciroslo pues aquí aparecen también los logos de la NXT como que es la liga Next Generation aquí tenemos a Naomi y atención aquí tenemos una carta especial bueno especial, diferente que es Class of Champions que son las categorías de campeones o algo así los distintos campeonatos que pertenecen a luchadores de la RAO se pone en juego en una noche en la que todos los campeones deben defender sus campeonatos ante los aspirantes aquí lo tenemos como una lucha especial y aquí tenemos las dos cartas que nos llama especiales que yo creo que van a ser dos cartas Diamond y empezamos pues tenemos aquí a Dean Ambrose efectivamente carta Diamond podéis ver que son tipo cartón esta ya no es tipo plástica y como veis pues tiene en el fondo es muy parecida a la del año pasado es verdad que han cambiado un poquito los colores pero se parece bastante aquí el logo de la WE en la parte trasera pues tampoco nos dice nada es como una carta normal lo único que en cartón y aquí tenemos a Triple H es una carta bastante chula con una mirada un poquito amenazadora y en esta carta que os traía yo también la que me había salido que era esta Diamond Action que la tengo repetida y lo que os digo en principio pues es bastante fácil porque me parece que hay cinco es decir creo que únicamente hay cinco Diamond Action y son bastante fáciles de conseguir voy a mirarlo aquí efectivamente cinco cartas Diamond que salen una cada ocho sobres luego tenemos 20 cartas Gold que es una cada cuatro sobres y 40 cartas Silver que es una cada dos sobres más las 115 standard bueno nada chicos espero que os haya gustado esta apertura esta colección que os animéis a hacerla que está muy bien y nos vemos en próximos vídeos un saludo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!